Bienvenidos a la reseña del platino de FollowShelder Y bueno pues como verán lo acabo de conseguir Acabo de conseguir 50 muertes de seacreadores Lo cual eso me habilita un trofeo de bronce Y pues también en mi caso viene siendo la llave para el platino número 68 Así que han sido testigos de ello Y pues algo que puedo comentarles sobre los trofeos Es de que son 20 trofeos de plata 10 de bronce y 4 de oro Y evidentemente pues uno de platino Dentro de los trofeos puedo decirte que Puedes encontrar a lo mejor Que estén complicados pero por el tiempo Que requieren dicha hazaña Por ejemplo para obtener 20 atuendos de nivel legendarios Que son el máximo nivel que puedes tener Poseer un arma o atuendo Requieres de 20 20 armas y 20 atuendos Y para poderlos conseguir hay dos formas Uno traerlos desde el yermo ya sea en las misiones O simplemente también a tus exploradores Que cuando lleguen les haya tocado la fortuna De encontrar algún esquema de nivel legendario Que sea arma o atuendo Pues a lo mejor podrán desbloquearlo En lo que viene siendo Déjenme me acuerdo acá ¿Cómo se llama esto? El taller de armas Obviamente para las armas O el taller de atuendos Obviamente para los atuendos Entonces también cabe destacarse Que dentro de ello requiere tiempo Apresionadamente creo que son 7 días Escucharon bien Son 7 días para crear un arma O un atuendo Dependiendo de la calidad del arma Obviamente del esquema conseguido Y otra de las cosas es de los recursos Ya que los recursos aquí suenan A la par de lo que vienen siendo las chapas Si no tienen las chapas necesarias Que es la moneda del juego Pues tampoco vas a poder crear Estos atuendos y estas armas Entonces para mí ha sido uno de De los trofeos más largos Fuera de ello creo que también El de las misiones Tienes que conseguir un número de misiones Creo que no me acuerdo si son 50 o 100 Misiones para que tú puedas sacar Dichos trofeos Aquí lo único que te conviene Es tener desde casi el principio Lo que viene siendo Bueno aquí igual están viendo Los diferentes salas que se pueden crear Como por ejemplo el estudio de radio Laboratorio, enfermería Que pues esos son los primeros Pero la oficina del supervisor Aquí la voy a crear nada más para demostración En fin que ya tengo el platino Y probablemente no vuelva a abrir este juego Entonces aprovechando ello Pues aquí está mi Mi oficina del supervisor Aquí ustedes pueden checar Las misiones que se pueden hacer Puedes hacer un máximo de 3 Si es que ha subido Bueno a ver Eso si no acuerdo Si Aquí tienes que subir el nivel Por ejemplo aquí ya lo subí Ah no perdón Es con colonos Por ejemplo aquí yo tengo 26 Requiere 30 Entonces no lo voy a conseguir Entonces tienen que tener también Varios colonos Porque son parte de De esta iniciativa Para que pueda subir El nivel de De la sala del supervisor Y bueno Otra de las cosas Es de que puedes hacer Máximo 3 misiones Esto pues con 3 cada Con 3 colonos En cada misión Aquí por ejemplo Bueno es que no me va a dejar Enseñarles Por esa situación Que ya le ahorita Checamos Pero dentro de las Misiones que Que yo hice Les puedo mostrar algunas Aquí por ejemplo Estas de Halloween Ya tenía bastante Bastante tiempo Con este juego De hecho desde el 2019 Lo estoy queriendo platinar Y pues apenas ahorita Estamos Bueno la verdad Ni sea como estamos A 13 A 13 de julio Del 2021 Entonces como verán Si pasé bastante tiempo Ahí jugando este Título Que reitero Al final de cuentas A mi me trajo Satisfacción Por pues estas circunstancias Que Que me Me hizo recordar De que este era Un juego de móvil Y inicialmente Yo comencé O lo conocía En ese medio Y pues bueno Terminé platinándolo En una Playstation Pues bueno Creo que eso Es lo más importante De decir De los trofeos Dentro de Lo que De lo que destacan Los otros trofeos Pues son más De ir consiguiendo X número De salas Chapas Hacer las misiones Cambiarles El atuendo O más bien Que nada El peinado Creo que A 10 Colonos Y también Pues pueden Checar Sus estadísticas Desde Esta como La carterita Hasta abajo Están los engranajes Arriba Está la carterita En estadísticas Pues ahí Ustedes pueden ver Las diferentes estadísticas Tanto de moradores De niños Que se tiene Nivel En medio De felicidad Armas raras Aquí también Pueden Ah bueno Cabe destacar también Nuevamente Reiterando El punto De De las armas Y los atuendos raros Yo pensé que Por ejemplo Si tienes 10 O en mi caso 20 Para que sea Más ejemplificado Y vendo una Se me va a poner No se me va a quitar El número Pero evidentemente Ya no voy a tener Las 20 armas Entonces Esto no importa Digamos que Si tú creas O consigues un arma Te la cuenta Ya sea que te la descuenten En el número Pero pues De igual forma Este Pues si Tienen que conseguir Consecutivamente 20 armas O 20 atuendos De nivel de agendario Y pues ahí mismo También pueden checar Lo de los ataques De los saqueadores Y pues demás Todas las estadísticas Tanto de juego Como de las misiones Como Pues incluso De los moradores De los colonos ¿Qué otra cosa A lo mejor Les podría decir De los trofeos? Pues que Si es un poquito Tedioso El platino En cuestión del tiempo Porque pues Como evidentemente No hace nada Más que estar Supervisando Las diferentes casillas Con los diferentes colonos Entonces Al principio Pues si te va a requerir Bastante tiempo Conforme vayan Ganando nivel Van a ganar Más resistencia Más vida Entonces Los vas a poder Dejar O descuidar Más tiempo De tal manera De tal manera Pues puedas cumplir Ciertas misiones Según lo que Tú quieras conseguir Dentro del juego Y pues bueno No cabe destacar Que si te ha gustado Follow Sheldr O dentro de la saga Des un like Al video Y nos vemos En una siguiente reseña Sobre algún otro platino Que es En el caso Sería El 69 Yo diría El platino del amor Así que nos vemos En el próximo video Del platino Hasta la próxima